Tocar guitarra, hacer nudos con cuerdas, salir en internet, hacer esculturas, algún deporte o cocinar, caminar por la cuerda, salir a hacer caminatas, ese es tu aporte a la cultura. Este es el Light, donde mostramos lo que te gusta. Bienvenidos. Mi historia con el skate empezó hace cuatro años más o menos, eso surgió entre varios de nosotros, éramos cuatro al principio. Ellos querían ver el mundo de otra manera, no solo caminar y así. Fuimos consiguiendo cada uno de nosotros, las patinetas, llantas, tornillos. Ya desde eso hubiéramos todos, en la María Luisa Calle montando, la Terminal del Sur, buenos parches para montar. Los parches, así como lo puede ver acá, más que todo consiste en el entretenimiento de la persona, en que busquen otros espacios para hacer otros deportes. Toda tabla tiene su magia y usted la arma por partes, sus llantas, sus rodamientos, tuerca por tuerca. La característica de una buena tabla también es la lija. Una buena lija es una buena adherencia para el zapato, para poder raspar bien, para tener tan siquiera confianza y seguridad en los trucos a la hora de moverse. La gracia de usted hacer un truco, por ejemplo, el movimiento básico de saltar, que es el que todo el mundo quiere, es hacer el típico movimiento del chapulín. Vos pies acá atrás duro, ejerciendo presión y con el otro pie raspado. A partir de ciertas posturas de los pies, por ejemplo, colocando un pie más diagonal o un pie más centrado o un pie más salido que el otro. Y usted puede variar en los trucos de la patineta. El skate me gusta es porque ya veo el mundo diferente, ya no es como lo mismo de caminar y salir y ver a las personas, sino que uno va por la calle, uno se motiva, uno siente un cosquilleo por dentro que le incita, pues, así se acaece y lastimarse, volverse a parar y seguir. El día que más recuerdo así de la mejor experiencia de mi vida montando patineta en los cuatro años que llevo, sería como la primera vez que cogí la patineta e hice un salto y me caí. Ese día caí, me dañé los codos, me limé los codos, mucho, parce, mucho. Pues, como era la primera rodada, el primer impulso que uno pega, obvio, pues, no estaba perfecto y la falla estuvo. Claro, esos días caídas y risas a montones, parce, porque éramos ya varios. Éramos diciendo, no, parce, ráspelo y tírese y hágale y sin miseria. Y así, poco a poco, entre la moral de varios, la pela para mí y el truco también. Hola, mi nombre es David Rivera, yo soy un violinista de la ciudad de Medellín, con formación clásica, pero dedicado al rock. Yo vengo de una familia de músicos, empecé a estudiar violino a la edad de ocho años y a lo largo de mi vida he podido, digamos, de alguna manera, nutrirme de dos mundos, del mundo de la música clásica, de la música sinfónica y de la música popular. Mis papás tienen un dueto que se llama Pampa y Cielo, a mí me criaron al son de bambucos y pasillos, al igual que mis hermanos. Y yo, pues, en la adolescencia encontré el rock, me encantó y de alguna manera, pues, siempre me movía entre esos dos mundos, lo clásico y lo moderno, lo rockero. De unos años por acá, pues, de alguna manera, como que me especialicé y estoy con un proyecto que se llama David Rivera Violín Rock, que es una mezcla de violín con rock y pop de los ochentas. Adicional a eso, hace 24 años tengo una banda de metal gótico que se llama Tenebrarium, toda esta fusión de sonidos, de texturas musicales, etc., ha ido más o menos consolidando un estilo en mí que he podido ir desarrollando con el paso de los años. A lo largo de estos años, como todo el mundo, he tenido obstáculos, he tenido retos y he tenido logros. Obstáculos, pues, hacer música en un país como Colombia, pues, siempre va a ser complicado, más aún cuando uno le apuesta a un género que, aunque es muy popular en el mundo, pues, en este país desafortunadamente uno tiene tanto apoyo como uno quisiera. Los retos son superar las adversidades, enfocarse en el trabajo, superarse uno cada día más como artista, crear, fusionar cosas, buscar un estilo, eso es muy importante, porque cuando logras adquirir un estilo, tenés un sello personal como artista. Mi más reciente logro, digamos, fue poder pertenecer como artista a la compañía de violines Wood, al lado de personas tan importantes como Lindsay Stirling, como la violinista de Lady Gaga, la violinista de Carrie Underwood, la violinista de Cristina Aguilera. Eso es un honor y es un logro importante. Espero seguir escalando en mi carrera. ¡Suscríbete! Resulta que la frecuencia de poder tener, cómo ayudarse uno con más carreritas, ingresamos a comprarnos un radio teléfono, pues ya los ingresos se nos mejoró, más seguridad para nosotros, para el usuario como tal. Y después fue saliendo una ayudita más, que fue el GPS. El GPS nos ayudó a las ubicaciones de acá de la ciudad, que hay algunas direcciones más bien complicadas, entonces nos ayudó a llegar a ellas. El GPS como tal tiene la capacidad de que nos puede ubicar ingresándoles a la dirección y él nos va diciendo por dónde queda más fácil para uno irse, la ruta más corta. Entonces, aparte, también es excelente por ese lado. Nos buscan cómo mostrar dónde está el usuario para recogerlo y poder ir a recogerlo. Fue por un usuario que me dijo que con el GPS nos pudiéramos ayudar a ubicarnos mejor. Entonces ya me fui a averiguar cuánto nos costaba, qué valía, y ya me fui, lo fui queriendo, lo fui viendo que era una necesidad que había que tener allá uno como conductor para nosotros ayudarnos a la mejor movilidad acá dentro de la ciudad. Tenemos una aplicación de tacos que nos va mostrando en qué parte están los tacos y por qué se generó el taco. Entonces, esa aplicación nos ayuda mucho a nosotros porque podemos buscar vías alternas. Le va mostrando a uno en qué parte está el taco, por qué se produjo el taco, si hay algún accidente, le muestro también a uno. Las fotomultadas también tenemos un sistema que nos la reconoce y nos dice a qué velocidad debemos de pasarlas. Ahí nos va avisando con anterioridad, con unos 100, 150 metros, a dónde está la cámara para que le mire velocidad en caso tal. Le copio o hace le copio? He recogido gente de la farándula que ya tienen estas aplicaciones, gente muy reconocida y quedan muy contentos al encontrarse que ya vamos teniendo toda esta tecnología acá también en Medellín. Le copio o hace le copio? Y ahora el joven es el que está más interesado en la tecnología y me he quedado por anécdotas que dice uno wow, recoger un niño de ocho años en el estadio que pidió su servicio por su tecnología. Entonces se queda uno en su estado, ya un niño que su papá se queda tranquilo, que lo despacha y va a pedir el taxi y lo pide por esa aplicación y sin ningún problema. Soy Albeir Hurtado, me gusta la tecnología para día a día prestar un mejor servicio. La fotografía tiene que ser una pasión. Hoy en día todo el mundo es fotógrafo, todos tenemos un celular en la mano pues y hacemos fotografía y está muy bien, pero obviamente cuando uno se dedica a esta pasión tiene que saber más allá, pues tiene que emplear como una función narrativa para qué estoy tomando fotos, qué quiero contar, qué quiero mostrar, qué quiero decir y qué quiero que la gente entienda con mis fotos. Pues en eso entran un montón de cosas que van como de la mano. Los encuadres, hay que saber de tranimetría, qué te dicen esos encuadres, hay que saber de cámaras y pues bueno, si es como yo que tenemos cierta afición por la fotografía análoga, obviamente hay que saber de químicos, de papel, de tiempos de duración para revelar la imagen. Bueno, mi gusto por la fotografía surgió porque desde que estaba muy pequeñita yo tenía a mis tíos y a mi mamá tomando mis fotos encima, entonces tengo una colección grandísima de álbumes familiares. Además, tengo dos tíos que son historiadores, entonces a la vida se han dedicado como a recopilar en fotografías la historia del pueblo donde yo crecí, que es Santa Rosa de Dios. Yo le tengo mucho miedo a la memoria, siempre le he tenido mucho miedo porque dos de mis familiares han muerto con Alzheimer, entonces yo me enfrento a eso y es una enfermedad que es hereditaria y yo digo qué miedo que se te borran los recuerdos, entonces hay que buscar un mecanismo, por eso el audiovisual y por eso la fotografía. Me gusta la fotografía porque a mí me gusta mucho inmortalizar momentos, ¿cierto? Como encapsular experiencias vividas, entonces siempre he tenido gran pasión por la fotografía porque me permite evocar muchas cosas también. Mi nombre es María Paulina Barrera, estoy enamorada de la fotografía, de las historias, de la imagen, de conservar la memoria. ¡Gracias! Hace más o menos cinco o seis añitos vengo conociendo el beatbox, vengo practicando el beatbox y aquí me tiene. El beatbox es una técnica vocal que implica la imitación de instrumentos y de cajas de ritmos con el único fin de hacer música. Cualquier tipo de género se puede lograr con el beatbox. Empezó más o menos en los ochentas en Estados Unidos con la necesidad de escuchar, de acompañar a los MCs que estaban improvisando, que estaban amenizando las fiestas. Entonces, para que ellos pudieran hacer su freestyle, el beatboxer tenía que empezar empezar a imitar, pues hacer un ritmo. Beat es de ritmo y boxe es de caja, caja de ritmos que eran los aparaticos que utilizaban los Beatles en las fiestas para hacer, pues, las fiestas de hip hop. empecé yendo a reuniones con amigos míos que hacen rap pero estaban empezando y de un momento a otro, pues, el beatbox como que me cogió porque yo empecé a hacer beatbox de la nada. ¡Ey! Yo soy Canabizi, lo que me gusta es el beatbox. Vamos a cerrar, dedo anulado, dedo mení, apoyamos el dedo medio, dedo índice sobre la fría, cerramos dedo vulgar, exhalamos anulado. Practico yoga hace muchos años, hace más o menos 10 años. Me gusta mucho porque se ha convertido en mi forma de vida. Es una práctica saludable, es una práctica que se incorpora a la vida y te cambia, te cambia todo. Llevamos las manos abiertas al cielo, inhala, centro del pecho. Es una práctica física pero también es una práctica que te lleva a conocerte a ti mismo, es una práctica espiritual. Regreso con la exhalación, libero las piernas. Yo empecé a enseñar porque me gradué de la universidad, iba a ser profe normal, pero como he hecho deporte desde niña, una chica tenía una academia en el poblado y estaba buscando profesores. Yo había hecho mis prácticas de yoga como complemento de las artes marciales y me conecté con ella y empecé a enseñar y empecé a estudiar por mí misma primero, con libros. Me empecé a meter en el cuento hasta que me fui a estudiar afuera y me certifique como profesora. Vamos a hacer la posición de saltamontes, manos al lado del pecho, codos cerrados al cuerpo. Elevamos pierna derecha y subimos izquierda. Lo que más me gusta de esto es ayudar a la gente. Miren que la vida moderna nos mantiene en un estrés y en un afán y llegar al salón de yoga es bajar a ese ritmo, es encontrarse conmigo mismo o conmigo mismo. Además de encontrarme conmigo, estoy compartiendo con personas que están en la misma búsqueda. Tengo muchas personas hace tiempo que están trabajando conmigo y la idea es seguir estudiando, seguir buscando estudios afines. ya he hecho varios estudios, de los que he hecho ya sigues como a hacer un máster para ser formadora ya de profesores de yoga. La invitación del yoga es abierta. Hay personas que piensan que esto, que hay que tener una cualidad especial para entrar y no, es solo la voluntad de querer hacerlo, ¿cierto? Es una práctica que puede hacerse entre los dos y los cien años. Yo me llamo Mónica Baena y los invito a la práctica más maravillosa que he encontrado en mi vida y es hacer yoga. Mi historia pues en medio del graffiti empieza en Copacabana. Yo allá empiezo con unos amigos que ellos sabían que yo dibujaba y toda la cuestión y me dijeron, me invitaron a juntarme con ellos a ver si empiezo a grafitear. Yo no conocía qué era graffiti y me puse pues como a investigar. Realmente el internet ayuda demasiado y ahí me informé mucho. Yo empiezo en el 2008 y ya en adelante sin parar. Pues casi todos los días míos era dibujar graffiti y jugar graffiti. Cuando ya me empiezo a llamar de eventos y todo, a patrocinarme porque ellos vean como la goma que yo tenía y que lo hacía bien. y esa es como la motivación casi siempre. Unas personas que le dicen que hey, qué bacano, bacano tu barto que lo llaman a uno para tragos grandes por medio del graffiti que por así decirlo otras personas lo critican. Ya yo llevaba aproximadamente un año en el graffiti cuando veo como la necesidad de traer esos aerosoles especiales para graffiti. En esa época había una tienda que los vendía y yo traje para ellos. Ya en ese tiempo decidí yo como montar mi propia tienda y surge pues como la idea de mancha que así se llama el local mío de graffiti que es donde tenemos todos los implementos para hacer graffiti. Ya de ahí surge otra idea que yo como empecé a tatuar montar un local de tatuajes un estudio de tatú que se llama sindicato. Y Chiam ¿Cómo empezaste a tatuar par dios después de la tienda? Pues más que todo como por por los parceros yo en realidad yo solo no me hubiera metido a tatuar así como hey tatuame y yo par dios yo no sé tatuar es que no haga le compre las cosas que yo le meto la piel y ya bueno pues ya empecé con mis amigos pues que quede que lo rayara y ya después la gente vea como los los tatuajes que yo le hacía a ellos y la gente le gustaba y así empezó la clientela puro voz a voz la dificultad como tal es que es algo nuevo es algo como de vivir como en realidad un grafitero si vive como de graffiti es muy difícil obviamente o no sé es más que todo como el amor que yo le he metido y las ganas de no dejar como caer para poder seguir pues como intentando vivir del graffiti bueno para mí el graffiti y el tatu en realidad en realidad es como un arte es algo distinto pues a lo común porque no todas las personas pueden hacer esta labor o si la podrían hacer pero hay que dedicarle demasiado tiempo somos no sé somos una especie de rana que tenemos ese don y simplemente lo ejecutamos lo explotamos como trabajo también y de eso vivimos bueno mi nombre es chamo soy grafitero aquí en de medellín estoy en ese momento en envigado soy también tallerista de graffiti un tatuador llevo ya cinco años en el gremio de graffiti y tres en el del tatuaje y a ti que te gusta piénsalo sigue haciéndolo enamórate de eso que sabes hacer y que tanto te gusta recuerda que todos tenemos un talento excepcional que nos hace únicos ¿cuál es el tuyo? nos vemos en una próxima entrega de Like